Cibernético La ruda muñeca de plata tendrá un enfrentamiento cara a cara contra Lady Maravilla y dice estar preparada para la nueva era de lucha mexicana en su primer visita a la capital mexiquense. Pues tengo un objetivo que es Lady Maravilla, ella es una rival que traigo desde que debutó en la Liga Elite, se hizo técnica, dije bueno, bueno, una buena rival, juventud, yo la verdad es mi primera vez aquí en Toluca, digo con televisión con la Liga Elite y digo quiero dar lo mejor de mí, soy 100% ruda. Así que ya saben amigos, los esperamos este 4 de noviembre en punto de las 8.45 de la noche en las instalaciones del Centro Deportivo Agustín Millán. ¡No faltes! ¡Te esperamos! ¡Gracias!